bueno y ahora vamos a hacer evento especial este de los lamborghini que lo compré y compré dos también muy bien y aquí son gallardo de lp 560 es el mío pero aquí están como preparado no me estás contando vamos a coger lo de fábrica pero por lo menos deportivo blando y a ver qué pasa y puede que esta carrera esté guay 5 vueltas deportivo blando y por ahí los veo con alerones llantitas tanto me van a tapar el pelo y ahora vamos a apoyar a ver qué sucede tal cual de fábrica unas gomas deportivos blando oye que hay Q360 por dentro el lamborghini a ver qué es el corto ostia 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 es sardeña corto ostia 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 esta frenada se está olvidando eh vale bien salvado nooo te ha ido el barco te ha ido el barco ufff madre mía yo no se ni como estoy salvando eso creo que porque es 4x4 y al ser atracción 4 me ayuda bastante a esas salgadas pero es que no entiendo pues encima con las físicas nuevas está un poquito más complicado de salvar el corse ufff esta es mucho más complicado se sigue podiendo salvar cosas pero está complicado es que como que el volante está más blando tío a la vez transmite más cosas de la pista pero se ha quedado más blando tío mira que le subí todo el forfe y base ostia ostia fero 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 ufff quitas penas pero esta gente creo que va un preparado esta gente creo que va un preparado porque no es normal tío Los primeros yo creo que llevan algo de alguna pieza de preparación de algún tipo y si los voy a coger va a ser por las curvas porque las cojo más temerario pero... ¡Mírate, mírate, mírate! Vale, he frenado al límite y por eso los voy a coger, si los cojo, porque yo creo que corren más, el sonido nada más que hacen llevan algo Es que nada, nada, el sonido lo dice, que alguna preparación lleva ¡Ay, no te salgas, métete, métete! Vale, las ruedas sucias Hostia, cambia cojones Sí, pero yo creo que lo cojo Me quedan aún tres vueltas Cojo de sobre Espero Si no me mato Por el camino Y es que como suena este, tío ¿Qué es lo que lleva, cabrón? Es que no me mato No, no pero no Bueno, no me mato No, me mato Me han preparado todas las trancas. Bueno, hasta las trancas no creo, pero preparado va. Eso no me lo puede dar la aceleración que tiene como suena. Acelera mucho mejor que yo, lo que pasa es que es la IA, es la máquina y yo apuro mejor las curvas. Pero si yo cojo ese, flipa. El tiempo que va. Aceleración que tiene. Vale, yo ahora iba en sexta, no sé por qué. No me pregunto por qué. Iba en sexta, pero vamos, ok. Es el que se va preparado sin duda. Lo que pasa es que es eso, que es la máquina y yo tomo las curvas más apuradas. Más loco. Más al límite. Pero... Cusarlo nada más, ¿no? Más que hay que cusarlo. Y aquí, no sé por qué, pero frenan, tío. Frena o dejan ir el pedán, o sea, algo hacen ahí. Que aflojan un huevo. Que en verdad no hace falta. Dios, he frenado de más. Pero claro, como antes casi me iba a dar con esa misma curva. Pues digo, esta vez, más seguro de no irme largo. Pues a mí me recuerda, tío, un poco a cuando salió el juego. Me recuerda un poco a estar casi, casi como cuando salió. O para decir, me gustan más, tío. A mí me gusta más así, o disfruto más. Lo que pasa es que la gente va a quejarse mucho, seguro. Y lo van a poner otra vez. Esa conducción facilita para Toki. Creo. Porque es lo que hicieron la primera vez. Pero para mí es mucho más disfrutable, así. Más peligroso, te puedes matar y perder. Pero tío, es que... Esa es la vida. No sé por qué se da a mí. Quédate ahí. Apagador el coche. Que sale, que te toca un café. Yo creo que se puede hacer a fondo, tío. Y no sé por qué se da a mí. Ay, 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 ay. Para mi se disfrutan mucho malos cosas gente, con estas físicas así difíciles, realistas No lo sé, nunca he cogido un Lamborghini Gallardo en la vida real, para decirte si se parece o no, pero con lógica no creo yo que sea tan así, pero bueno, pero no, me gusta más tío, esa dificultad esta, me gusta más, está guapa, está chula. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.